A la vista de todos, en los alrededores del Castillo de la Real Fuerza, sienten unas reproducciones de obras emblemáticas de la pintura europea que pertenecen al patrimonio del Museo del Lugre. Lo que hemos visto es fantástico y lo que nos queda por ver. Hay muchos cuadros de pintores famosos y muchos cuadros que están en el Museo del Lugre. Y es fascinante la delicadeza con que estos pintores de renacimiento, son antiguos, adoptan tantos detalles con tantas pinceladas, es muy difícil. Es grandioso tenerlo aquí. A las piezas les acompañan paneles con textos explicativos de la época, la artista y la trascendencia de su obra, lo que posibilita adentrarse en seis siglos de historia de la pintura europea y en sus más de ocho escuelas. Nos da la posibilidad de verla y que están libres para el público aquí. La calidad que tienen las impresiones es muy buena, por lo que casi casi lo tenemos aquí, como dice la exposición. Transitar por el Centro Histórico de La Habana tiene hoy un nuevo atractivo. Acercarse a la exposición Imágenes del Lubre, seis siglos de pintura europea. Una colección que no se exhibe en una galería ni en un museo, sino en los exteriores del Castillo de la Real Fuerza. Sin dudas, un encuentro único con el arte occidental. Aleida Piñero Meneses, para esta emisión.